Venimos a Perú. No, pero esto es Perusalén, no Perú. Hay una vaca caminando sobre el techo de la calamina de esta vivienda. Esto es chulucana. Felizmente era un pecerrito pequeño, porque si hubiera sido una vaca grande, todos hubiesen venido abajo. ¿Cómo llega la vaca a la calamina, Pamela? Bueno, son animales bastante ágiles. Imagino que debe haber habido una escalerita o algo por el estilo que le ayudó. Y ahí estamos viendo que parece que una persona también intenta ayudarla, porque ya una vez que subió el animal, ya cómo bajarlo. ¿Cómo? Que la vaca es más ágil que yo, dice Raulito. Ahí está la vaquita, ¿no? Siguiente. Vamos a ver a estos jóvenes que...